¡Vamos a ver el rescate de un náufrago del shock! Si lo traen de regreso, si Dios no da la distancia. Ahí está, parece que volvió a ver a Dios. ¡Vamos! Ya va a pedir doble auxilio. ¿Verdad? Creo que se trae como una lanchita, se la había de prestar. Ya viene de muertito, avanzando muy rápido. Usted de que se llevar y ya deja de estar dando la tarea de haber dicho Humberto. Ya viene ya como vaca. Mira, pero va más rápido. Mira, ya lo van a empujar entre una grúa. Dijeron una grúa y ya le va a ayudar el otro. ¡Vamos! 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 Pero Vela, viene plática y plática con el de al lado, mientras el otro viene sufriendo. Pues está bien bueno el de al lado. ¿Cómo, chicos? Malo uno que está acá sin ahogarse. Y el Humberto ha de decir. Ah, sí. ¿Quieres platicar más? Un cafecito. Miren sus patitas. Miren. Ah, ya llegó de muertito nuestro bote. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Me paso allá atrás? Sí. Ahí, ahí, ahí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Para acá? ¿Para nivelar el peso? Tú haces allá. Igual haces allá para aquí. ¿Para que hagan bien? Sí. ¿Para la mano? Ay, no se puede bien. Ya, sí. Bien derecho acá. Así. Ayúdenme más. Ya. Ya estás aquí, ya relájate. Es que se me... Tú sabes, ¿no? ¿Para dónde? Espérame, 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 espérame. Sí, espérame, aguantame, aguantame, aguantame. Ya ahorita que se lo quite. Ahorita ya, ahorita ya. Si quieres, llamámonos. Y este... Oigan, fíjense que... Es un poco complicado cuando se meten al mar y no saben nadar. Nosotros. Nosotros. Es una experiencia muy bonita que tienen que vivir. Pero, sí les recomiendo hacerlo con gente que sepa, que sea experta. Como Humberto. Que les dé confianza. Que los trate bien. Que les tenga paciencia. Y, por ejemplo, ahorita tuvimos la fortuna de encontrarnos a un amigo de Humberto. Que, aparte, pues también me venía tranquilizando en el camino. Y, este... Pues ya, ya... Me pude mover un poquito más. Pero se siente el peso tremendo del agua al momento de querer ingresar a la balsa. Entonces... Es una experiencia que tienen que vivir. La verdad es que sí. Para los que saben nadar, pues van a decir, este quite está loco, ¿no? Porque, pues no. No es... No es nada del otro mundo. Pero nunca te habías metido así. Yo nunca me había metido ni a una alberca. Y con eso les digo todo. Entonces, meterme al mar. Eso es tremendo. Pero bueno. Gracias, Humberto. Gracias, gracias. Eres experto nadador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.